¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando estén muy bien. Acá continuamos con las guías al 100% que se suben prácticamente todos los días con Shadow of the Tomb Raider. Ya comenzamos la guía número 16 dentro de un momento. Correcto. Como siempre marcamos el último punto de control. Y empezamos la guía número 16. ¿Y qué es lo que corresponde a esto? Vamos a hacer la ciudad oculta. Parte 2. Correcto. Lo que muchos esperaban. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, es la segunda tumba que es una de las más peligrosas que hay. Y la que más me ha dificultado. De hecho he muerto varias veces en modo práctica. Y también vamos a hacer una cripta. Ya que también es difícil. Contiene trampas. Así que mucho cuidado con eso. Los primeros minutos vamos a hacer recolección de objetos. Y después hacemos la cripta y tumba a la vez. Como ves, la guía 15, que es la anterior, la habíamos dejado hasta este punto. Ahora empezamos la guía número 16. Vamos a estar marcando también ciertos puntos donde están los objetos. Por ejemplo, vamos a ir marcando punto por punto. Por ejemplo, vamos al primero. Vamos a lo que es la localidad de abrir un cofre del tesoro. Que es muy fácil. Ya tenemos que comprar lo que es una herramienta. Que viene siendo la ganzúa que es necesaria para abrir este tipo de cofres. Está ahí. justo ahí como siempre recogemos cada objeto ya que esto sirve para puntos de habilidad nuevos y todo objeto también o recurso que esté bajo el agua lo vamos a ir recogiendo uno por uno como ves hay varios objetos o más de cuatro bajo el agua que no se nos quede nada cuando es cuando sea necesario sin tomar aire obviamente y ahora vamos a la dirección correcta abrir ese cofre que está ahí y cómo se abre bueno es muy fácil ya tenemos comprada la ganzúa que es una herramienta para abrir ese tipo de cofres que siempre ofrece buenos recursos por ejemplo más de lo normal bastantes primeros 15 minutos, 20 minutos recolección de objetos y después la tumba ahora vamos a ir Vamos por este sector Y acá hay más objetos de hecho Siempre están escondidos el uno del otro Como siempre decía, esa mochila que está ahí Que son mochilas de explorador Siempre revelan más de dos cosas Por ejemplo, dos o tres Prácticamente Vamos a ver qué revela Correcto Justo bajo nuestro Revela ese lijo de supervivencia Que está ahí bajo el agua Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos revisando bien el sector Ya tenemos el cuchillo reforzado de hecho Así que podemos cortar esto Vamos a ver Vamos a ver Esto describe algo cercano Un solitario sentinela Me vigila a mí y a su cosecha Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos por el sector de acá Yo sé bien que hay un objeto por acá Por acá Y vamos a marcar el punto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Otra vez Otra vez Utilizamos el cuchillo Y nos da acceso A Un desafío más Que tenemos acá Que son las zambuillas Que son un total de cuatro Sí Por ejemplo Son dos simples teclas Y hacemos Y hacemos Una más Tres de cuatro Que son los cuatro Que uno De acuerdo Que ese es Que otro Kino Que el Dos Y Se Di Ya estamos llenos de recursos por ahí, cuando estemos llenos de recursos simplemente los podemos vender también vamos por este sector y nuevo acampamiento descubierto vamos a hacer el viaje rápido ahí los últimos objetos vamos a encontrarlos más allá y empezamos la tumba y la cripta siempre la conversación con las personas puede revelar algo vamos a ver que revela o actualiza el mapa Tenga cuidado encontramos una madriguera de lobos en el área pero quizá es por eso que vino no a qué te refieres los dioses enviaron a un forastero a cazar a otro muy apropiado correcto no se actualizó el mapa es una cueva de lobos correcto y ¿Qué pasa? Y en este sector de acá abajo también hay otro objeto Correcto Vemos si no se nos queda nada más en el sector de allá Y vamos directamente a la tumba Y vamos directamente a la tumba Y ver bien la ubicación Si hay una conversación con una persona que revela el sitio ¿Qué pasa? 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 Solamente hay que ubicar a esa persona y tenemos acceso a la tumba para centrarnos bien en el sitio y acá está con esta persona simplemente es una conversación y nos revela la tumba grandes guerreros fallaron los desafíos los lugares ocultos ofrecen recompensas abundantes y sobrevive ¿de qué me estás hablando? un ritual de paso una prueba para separar el maíz del tallo una que todo guerrero sectario debe enfrentar no es para gente como usted no tienes ni idea de lo que soy capaz entonces busca el camino de batalla a ver si logra sobrevivir a él correcto, nos actualizó el mapa y de hecho nos reveló la tumba camino de batalla, correcto la entrada es por acá y la cripta está junto a la tumba o sea en el sector de arriba ya vamos a ver la localidad ok seguro ah no 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 ¡Suscríbete! nos va a actualizar el mapa nuevamente esto correcto marcamos ese punto y ya está, tumba de desafío cercana, correcto tranquilo que ya la vamos a hacer la entrada a la crista está en el sector de arriba, allá y la entrada a la tumba está bajo el agua me parece correcto y ya está, la subida a la crista de este árbol con cuidado también con las caídas ¡Gracias! Otras plumas de cóndor que son tres en total Estas corresponden al desafío, como había dicho Y ya tenemos dos de tres Solamente falta una Que puede estar en cualquier sitio También, como había dicho al principio De la guía 16 Cuidado con las trampas Podría ser interesante Ya estamos dentro de la cripta Hay que revisar bien el sector Si es que contiene alguna trampa más ¿Y dónde está la entrada? Parece oro No, 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 no » Hay algo del otro lado. Que no se quede nada porque dentro de las criptas y dentro de las tumbas hay objetos que se van a sumar al total de los encontrados. Cuidado que es una trampa también. No se quede nada. Un último salto. Correcto, abrimos la cripta. Siempre da un objeto de recompensa de hecho. Hora de irme de aquí. No se quede nada. No se quede nada. No se quede nada. Cuidado con la trampa activada también. Y para completar el desafío de zambullidas, por ejemplo, este es el último sitio. Y está completado. Hasta el momento vamos bien. Y la entrada a la tumba está bien cercana. Está ahí. Hasta el momento vamos bien, sin cometer ningún error. Y ya chicos, sí, la entrada acá, correcto, a la tumba más peligrosa de este sitio. Alrededor de siete veces se han muerto en modo práctico. Recordar también que objetos que estén dentro de la tumba se van a sumar al total. Así que, que no se quede nada. Nadar rápido también, porque si no, se nos acaba el aire. El oxígeno se nos puede acabar en cualquier momento. Cuidado acá. Cuidado acá. Un nuevo acampamento encontrado. Cuidado acá. Uy, ese corte. Bajo el agua también puede haber algún objeto antes de seguir avanzando. ¿Qué pasa? No. 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 No, no, no. Y ahora sí, empezamos a activar la tumba. Mucho cuidado también con la entrada porque todo esto se activa. Ahora tengo que ir allá. Cuidado que eso tiene filo. Y ya está. Solamente hay que abrirlas con puertas y el acceso a la tumba está ahí. Cuidado también. ¡Mira esto! Yo te dije que esto iba a estar difícil, hermano, ¿no? Hay que parar de una vez si esta máquina que está girando se interactúa tanto con esto que está a la derecha y esto que está a la izquierda también se interactúa con ambas para parar de una vez la máquina. Hay un punto de acceso desde la sección central. Ya está. Esperamos que avance un poco. Solamente ese salto. Recogemos lo que esté dentro de la tumba, todo, que no se quede nada. Se plegaron los brazos del tótem. Y ya está. Hora de desactivar la máquina. Son dos veces, de hecho. Ya está, pero aún es más peligroso porque... Una de estas se está girando más arriba que la otra. Sí. Así que mucho veo en encerrarse eso. Vamos a ver si lo hacemos bien. Ahora al otro lado. Sí, sentido contrario. Para frenar de una vez esa máquina que está girando. Ya está. Se activan estos transportes que están acá. A la izquierda. Y avanzar sumamente rápido. Rabio, rabio, rabio. Y ya está. Y ya está. Detenido por fin esa máquina. La tumba está ahí arriba. Creo que podría treparlo. O sea, más bien dicho, el premio que entrega la tumba está ahí. Ya está detenida completamente la máquina. Y ya está. Y ya está. Arjaba de sí aumenta a tres el número de flechas que pueden dispararse rápidamente. Sin el retraso de tener que sacarla de la arjaba. De la arjaba. De la arjaba correcta. Ya está. Tumba completada. Sin morir, de hecho. Lo hicimos bien. Muchas trampas habían. De hecho, esos filos que estaban bien peligrosos. Y el fuego a la vez. Cuidado acá. Eso que está brillando ahí en el fondo. Ese es un elijo de su prevencia. Aquí no se cae de nada. Una vez esta máquina avance. El salto. El salto. El salto. El salto. Hola. Cuidado también con esta caída, si porque esto no es caída, es resbaladizo esto, sujetarse bien y ya estaría, simplemente la salida y terminamos la guía, 16 y ya estaría, simplemente la salida y la salida y la salida y la salida La guía la dejamos hasta un poco más allá, si está un campamento descubierto, que estaba por acá Hasta acá, ya Y eso sería nada más, terminando la guía 16, que se hizo correctamente Correcto Y ya estaríamos, ya, nos vemos hasta la guía número 17, que se va a hacer muy pronto Esperando que te haya gustado también, nos vemos hasta la próxima guía